¡Vamos a sufrir! ¡Despacito! Con buena letra, coño, si es posible. Hay que intentar enmerarse, de acuerdo, yo os propongo que siga uno de mi vídeo del canal principal que consiste en cómo hacer buena letra, coño, esto es una mezcla entre bandit y death, es cierto, cracks, y entonces, así, tipo bandido, entonces yo lo que yo lo que confieso, mira, gracias, Antonio, nosotros lo que intentamos dentro del residente y voto es que es crear una atmósfera de placer, de placer, de miedo, de tensión, que realmente el jugador se involucre de tal forma que se note como la ñorda, va fluyendo por su recto y entonces de esa forma, el canal fluye, se siente el flow, comprendéis, lo hacemos mucho en Málaga. Acoplando cascos, señor. Muy bien, gracias, hermano. Aquí estamos, queridos cracks, que tendrá el miedo, que tendrá el miedo, que tendrá esas cositas. A la venga, no sé por qué no le he dado ya empezar el botón, tenía que estar ya lloviendo y estas cosas, crackens, no hubo en que estaba ahí a reventar cabezas, a reventar cabezas, efectivamente hay que reventar cabezas, por cierto, máximo volumen brutal, sin pasarse, sin pasarse, gracias. Y un poquito más de volumen de micro, ay, 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 que por cierto, que es muy tarde, otro, no creéis, pero que son las, la una menos diez, que tendrá el miedo, tíos, estoy aquí tocando todo en plan, colocándola, este está bien, genial, ahí estás, a tope. Es bueno, somos. Y rocking, queremos a psycho. Si, rocking se discribe psycho con x. Es verdad, déjame que esto hace la cabeza. O sea, es bestia, hambre, no seas bestia, vas a romper la cabeza al rocking por poner psycho. Es que, me gusta. Tony, dale esa campana a cojones. Vamos a emitirla a alláiendas. Osadelta, Shapee,بي lo ponemos yo a nadie, adito que Storytap. Son de aquí, como os gustan esta entrada. Esa responded que hace falta de atacar a esa... ...ó Gmail, y aquí empezamos a colocar un cojote. Fue un poco más sin turkey, backed al himbaros de drogi, es demasiado就a. Yo le pago se desprime un CV más frío, la gente por cierto una cosita chuve interminable peter la mierda collo historia ayer según acabamos desconecté no sé dónde nos va a meter el rock y perdón para los huevos y tranquilidad entonces según estábamos en la escena en la que el papá sale con la niña en plan ver qué cariño estamos todos en plan de muerte le muerde le muerde como crean tensión pero no le muerde se oyó lo con ruido al fondo que no sé qué es como la no bueno a mí ya estamos aquí estaba aquí con nuestra colega y estos se metieron justamente mira cómo mola la lluvia cayendo es un cuervo un gato bueno aquí se han metido nuestros colegas el padre y la niña si no sabes de qué va esto te metes en el directo de ayer y te enteras bueno carmen donde estará carmen que también está ahí reiniciando bueno aquí de todas formas por cierto no soy una mierda a ver si nos hemos dejado algo yo veo nada yo como vosotros no veo absolutamente nada mal está todo cerrado a ver si nos hemos dejado algunas balas o algo que están las cosas finas como para olvidarse aquí las balas los gallumbos esto que es nada guns guns aquí nada y aquí nada muy bien ahora sí ahora sí que nos podemos ir tranquilamente a morir al puto infierno y sin punto en fin de aquí en fin vale esa que está esperando en plan bueno que conoces la cooperación arnela es una empresa farmacéutica que fabrica armas biológicas tienen un virus transforma a la gente en criaturas indestructibles os explica las cosas que he visto hola mira qué sonrisa hambre la cuando tienes hambre cuando ella tiene hambre hambre ella y por eso buscó a mes virgen es la responsable en hambre la de esparcir el virus voy a acabar con ella la vieja como te pones fijaos sobre reflejos de la lluvia y curradísimo el motor gráfico es esto un poco mal por cierto 7 balas 05 de escopeta menos mal mantén a la mantén pro v que existe más malo mantén pro v agarrate a los machos ahí hay hombre aquí voy y ahí está la carmen que está está encendiendo la luz de su casa sí 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 y me agarró el cojín para no mermen las uñas bueno a ver aquí entras qué bonito no te pozo aquí viene nuestro siguiente escenario kraken hola no te quita la gafa ni para atrás como podrá ver yo me pregunto sewers estamos en las tuberías no en las suelts como se ya no me sale ni la traducción este porque no pone la puta linterna macho no imaginan científico aquí abajo según la central esto lleva a las instalaciones secretas de hambre la como vamos la ciudad ministra las alcantarillas esos alcantarillos cómo va a haber tal sitio sin que lo sepan las autoridades así es la américa corporativa hambre la controlado raccoon series durante años pues vaya plan encantan estos cable citos tipo metro dices corre pero para qué queréis correr para hacer las cacas antes google google no olviden su ley que suscribas el nuevo que es claramente gratis es verdad tónico tú sí que sabes yo no tengo un cojín por aquí tienes perdón de que me pica el culo un momento el lucho derecho para ser más exactos hoy hoy una cosa de decir rapidita el tipo apex legends está muy bien porque como no sudo voy tranquilamente a mi puta bola y estoy aquí estoy como nuevo porque os aseguro que después de un blanco es un taitán un fifa y después esto yo llevo a la cama con un dolor corporal o sea de músculos tíos que luego aparte que la mente no para la mente no para entender si yo siga pensando como si estuviera directo corten lo he escrito otra sigue sigue como se estruina la entidad cartel lo he escrito 10 unos huevos 10 laica vamos vamos laica toma hostia micro y seguimos gracias por vuestra atención gracias que habrá el pacto tónico ya retirar el mensaje bueno vamos a ver hoy esa linternita no no te apetece lyon lyon y si un canto rata o es un canto rodado muy bien psycho con hijos de puta un terremoto eso es lo que espero esto es que ni se inmuta con este que se ha tomado que se tomaba esta que se ha tomado esta james ya se me echaba de menos y a mí james dice eso es lo que pero ésta está con una puta cabra mutantes puntos like gracias a jacks eres un cracker hoy estoy subiendo todas las todas las mañanas todos los directos como un auténtico crack ya sí que hay que meterse por ahí pero yo quiero disfrutar como mola tíos mira 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 y ésta me sigue qué te pasa oye esas gafas que son dímelo no me ganó metemos habéis visto cómo hay que ir a cada sitio recargo como la ese cañoncito que le hemos puesto a a la matilda para que éste no enciende la puta linterna ni para atrás qué es de moda sólo dios sabe lo que hay abajo vosotros habéis visto eso es dimitri los cojones va a ser dimitri tenía hecha para atrás habéis visto yo creí que era los creí que era agua luego pensé que la tierra que se movía pero qué coño era eso colega para guardar estamos trazando y dices de aburrimiento no tíos que llevo muchas horas hayas es más profesional de verdad de verdad bueno aquí no hay nada tío venga vamos guardar aquí no hay nada para coger me encanta se parece a las pilas de del burger king cuando yo curraba cuando era pequeñito la cantidad de pilas y de máquinas que me lavado no podéis imaginar cabrones vamos a ver bueno empieza lo bueno eso no era precisamente la línea de metro eso ha salido de ahí con unas ganas de repartir hondonadas de hostias que lo flipáis por el medio queda muy peliculero hoy ésta sigue con nosotros vosotros confiáis en ésta os creéis que es del fbi del fbi y de comercial el útil hay algo al hermano warren le hay algo que lo retiene en miami y ese algo es el fbi yo me lo tomo con humor para intentar no soltar aquí la cagalitis mira las lecheras aquí tenemos más balas ya sabes cuando los jueguecitos te dan balas qué significa que habrá que usarlas efectivamente o sea que atención a cualquier recovequito no hay cosa que más caída que el puto metro y otra vez puedes darle la vuelta al día ni hablar cargarás conmigo hasta el final darte la vuelta no dar la vuelta yo de ésta no me fío nos va a cerrar en una puerta ésta quiere que seamos un experimento para un bicho ya os digo yo que no me fío de ella ni de ni de coña no hay que mirar arriba por si acaso como mueren estos ventiladores más maestros quiero ver están las fichas mejoras que hay que tirarse ahí y hace así seguro que es para aquí adiós lea me temo que sí no hay ni jarto de gaseosa atención preparamos cabo en su vida los santos y sal de ahí a mí no me lo tienen que decir vamos con el capullito estoy tirando para mí del joystick pero qué coño qué diréis que hagáis que que hago estaba del plan para izquierda para la derecha no espectadores y seis likes qué cabrones en la serie en la cosa gigante hostia en la cosa gigante totalmente izquierda derecha y izquierda ya ya la veo que quiera derecha y izquierda esperamos ese es yugoslav el primo de dimitri joder a vamos a ponerle aquí nombre a todos los bichos bueno venga yo pensé que la tía nos iba a quitar la pasarela porque no hay pero bueno para mí ya te digo que sí en este momento que me ve si hay un pedo venga corro izquierda la primera y ahí voy bien a dos que di que era 60 vamos 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 y hoy lo ha hecho un día de ahí clín y el mocaya a mor tiñe ya venga y coña tierra 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 verdad de mierda verde dónde viene ahora y adelantado vamos a la izquierda para que me gustó que voy a meterme de izquierda izquierda derecha hostia como en la vida como tensa maldita que hablan a testas soy un puto crack o lo que estoy viendo aquí en diferido que se está llegando a vosotros ahora buenísima la explosión como disparado habrá que gasta una bala estoy de acuerdo con vosotros un momento momento es que aquí tiene algo tiene un mando a dientes para hacer una limpieza y tranquila coño aquí la escalera pero y si hay alguna cosita como ver al fondo mirar qué significará eso tíos no se puede seguir o sea que para arriba cocodrilo a la barbacoa ay 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 o le dispara tú harías que te come el tigre que me come el tigre y mi carne preciosa ha muerto lo que quiere que me como el tigre que me como el tigre en mi carne no será que no te avise dijiste que el virus transforma la gente en grado reptiles correcto estoy impresionada de que estés entero como la mi voz femenina os gusta a mí también este es que dice multa colega está muy bien porque le alto que en plan mente por aquí a la para dentro das todo y yo recarguemos hijo para que no empezamos entonces a ver hambre la mente mitos como es aquí en a nuestro ejército a nuestro ejército a otros países no venden a los monstruos venden los vidos que nos transforman y anetes quien crea los virus ese cocodrilo de la peligrosa anetes a un peor quien será la de los huevos tu primera banda de primero si te carga la gente que repartió por tu juego te hará un trofeo demasiado optimista eres no te abres no nosotros siempre aquí con provisión de la zona hay que pegarse hay que pegarse abres tú o abro yo hacer que abro yo bueno aquí ese susto de otras formas no me aprecio especialmente guardamos no me ha parecido especialmente toca huevos era difícil en la comisaría y varios muñecos y si ya hemos visto los muñequitos en la comisaría está se queda ahí a ver no me hace falta que se venga continuamente pero vamos habrá que si me hace falta que se venga sin duda estas cosas de william identifique 6 a network que es a quien buscamos no hay tiempo hay que eliminarla donde está el virus que es así eso no va a pasar conteste doctora ok alto ya sabe disparar la colega acá conseguiráis un virus que hoy la net no esperaba esa de una científica y lian ahora vimos los ojos déjame vete antes de que tienes unos ojos muy bonitos es guapa sin gafas la vía sigamos ese collarito estoy fuera del complejo siguiendo a nuestro normalmente nosotros estamos en el burger si ya no lo tiene estará en éste nosotros estamos pidiendo un gorger pasando un guaper zombie cuando lo tenga pediré la extracción estupendo te vamos a pedir una de patata justo en boca puedes correr a net pero no esconderte ahora jugamos con nuestra amiga y que tiene nuestra amiga no tiene nada león oye donde tú ya no me cuentas nada dónde está el de un colega donde lo han puesto por curiosidad que es una tapa en plan lo rematamos le pego un tiro en la cabeza y que se acabe todo no venga seguimos bueno cambiamos de personaje no está mal nada por aquí nada por allá arriba vamos atención ahora se pone en marcha miras disparo o un visualizador mf que bonito para estirar cables y hackear equipo electrónico apuntar hackear apuntar hackear ahora del arma secreta apuntar hackear ya está hackeado muy bien y ahora qué otra vez paramos muy bien y ahora qué ya vais a decir que estoy un poco empanado por cierto está muy bien hecho está muy bien hecho hay que comprobar todo tíos por si acaso nos tienen algún secretito bueno entonces eso está y qué las next se aceptan las opciones nada es para hacer a la turbina y mandarlo a tomar por culo raca y ahora qué tal si cargamos el arma principal ésta no tiene linterna es increíble que es increíble psycho la oscuridad y esas ratas por cierto esto nos vale en la oscuridad bueno no lo haré para que de ratitas vamos a seguir hackeando vale hay que asomarse ahí no hay no aquí y ahora la carga 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 nos apartamos cracks esas ratas es vamos te pasa mantena mejor no gastar balas estoy con vosotros esto que es inspección dicen inspecciones a la pulsera estamos uno para poder acceder a ciertas zonas de la estación principal mi equipo yo no podemos ir donde estamos vosotros qué pensáis nos lo ventilamos o lo dejamos pasar es un coñazo tío bueno qué 2 3 lo siento tíos encima he perdido una bala soy jalipollas no te levantes no te levantes qué pena como que qué pena no seas loco no 2 vamos vamos hombre 3 joder de verdad y sin balas casi eso porque esto está cerrado no tendrá este pollas donde estás estará no tendrá el país este a ver bueno busquemos aquí no podemos subir estoy buscando no veo una mierda como vosotros no creéis que estoy aquí en blanco perdón abajo a ver este ya está este nada vale la puerta se abre de esta forma es posible no llega energía zona intermedia ahí está cambiamos que os mola nos mola es mejor dejarlos cojo son cucarachas voy a dar a james tienes que juntar a la región de 29 cuando hagas el panel de abajo ok no se vuelven a despertar tíos así que paso de su culo que te cagas y se te ocurra salir me encantan estos sitios donde los zombies rateros se pueden esconder buenas noches james no se le ocurrirá bajar sigamos voy a tener que cargar otra vez dios lo estoy viendo vamos nos dejamos cojos hay 2 hay 3 joder vale un momentito un momentito un momentito ya siempre están poniendo los pelos como escarpias a ver vamos a ver es cierto y que hay nada a ver un momentito un poquito de luz como se pasan tíos es que nos ponen mejor dejar los cojos vale pero si ya es difícil apuntar a la cabeza imagínate 1 2 2 2 3 no sé qué es mejor tíos bueno vale estupendo no estamos jodidos hermanos vamos vamos y quieres apuntar pasemos joder puta te meto que te meto nos andaba las paraísas que no cunda el pánico este seguimos yo también de esta forma os digo que yo prefiero dejar los ágil y pollados 2 creo que uno está atontado no muertos se le oye lo oís cuidado nos quedó una bala sí estamos muertas las pollas por aquí no se puede pasar si por aquí joder donde han puesto esto para llegar madre joder como se pasa seguimos seguimos pero que ya tengo un pedo tíos que no sé ni dónde estoy por ahí no se puede tener que cargar a este que más estamos muertos normal que ésta les empuja a ver así sí quiero estar NOTA madre esto se puede complicar a ti nos se han pasado como ésta les empuja a ti por aquí nada así que me está penseiamo a ver vamos no me grました como mil dios no se ve una mierda a ver al fondo izquierda momento 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 aquí aquí es donde está la puerta está la puta puerta colega esta arriba qué buenos días voy a tener que darle un poquito más de brillo hostia no veo una mierda tíos no veo una mierda estamos a ver a la puerta estaba arriba bueno de cortar deba de animations si tú y para pero así es que los muertos que muertos a ver hay que ir si se puede hacer desde aquí por aquí nada por ahí vienen desde aquí tampoco estamos jodidos tíos ya lo digo yo y si hay que cambiar la ruta vale pero para salir de aquí no se puede cambiar esa ruta a esta es la es la fuente es que digo a ver si es que hay que cambiar la ruta no no bueno por lo menos te puedes proteger vamos hasta luego les empujo bueno fuera 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 otro ese se cae y este vamos 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 otro mar disco los con muchos que muertos a ver ahora están todos ahí ahora no se ve una mierda tíos aquí pierdo el rastro y no sé seguir colegas no se ve una mierda tíos aquí pierdo el rastro y no sé seguir colegas estas filipollas qué hacemos tíos por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí sigo aquí aquí nada para que nada por aquí no hemos pasado todavía creo sigo aquí estábamos antes de ahí joder ya está está abierto hay que volver y no nos daba nada jodían podría haber puesto balas aquí y he visto las otras las he visto es para curarnos cartuchitos no quitar no examinar es una granada cegadora maravales que quieran spray de supervivencia vale hay que volver a ver si esto está cerrado nada más miremos 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 yo voto por esquivarlos en zonas anchas como ésta uno o el web así que estamos salvo 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 por aquí por aquí este motocicleto no me encanta dejadme un poco qué puto mirado el psycho utiliza la cegadora a buenas horas apuntar con paja que el doblaje castellano porque no te pasa el doblaje en castellano lo estoy hablando yo además así será españa cuando va de box no vamos a hablar de política va no vas a intentar salsacarme yo pasaría de este país tío me importa un huevo los que ganen los que pierdan vamos a ver ahora sí que ya sabemos hacia dónde hay que ir dejadme que vea hostia donde nos saca estos cabrones no venga menú de pausa no y cómo se saca pues tíos tenía que haber guardado sí sí lo sé no pasa nada qué fuerte qué fuerte vale esto lo hacemos rápido vamos tiki 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 hay löpace que se podía guardar dentro tenía que ver o no no lo sé ya no me acuerdo a tíos gramos la cegadora efectivamente te la dan para que salga es salgas pontadas como arriba de esto va a hacer rápido ya veréis vamos aquí abajo y esas ratitas las bajamos y ahí están nuestros amigos y entonces cogemos la nota por cierto una pulsera nos hace falta vale este nada este pasamos de su culo vale pasamos de su culo como estoy ya de pro ok cogemos y recargamos y ahora sin parar me encanta cómo bajan las escaleras la tiemblan pin 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 sin parar sin parar sin parar sin parar están un poco parados aquí me da donde la ponderá por aquí atrás para que atrás para que atrás cuando empujan empujan un poco el empujado coño guía por aquí vamos a adaptar la pierna según está el culo al culo 1 2 de todas formas son tres disparos como los que metes en la cabeza no compensa todo recto todo recto todo recto bien ya está hijo de puta justo cabrones me cago en su puta madre cogemos cogemos sobre todo la cegadora vale y ahora vamos a desbloquear el cacharro que por cierto donde estaba me lo dejaba atrás no estaba aquí a ver ahí viene este yo estoy por tirarla a la cabeza por lo menos alguno 1 2 quieto 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 3 rambole o recargo vamos y uno detrás mientras si hay uno detrás vamos la nada cegadora vamos este no es tema es tema de este fran una puta mierda tíos no veo una puta mierda me acerco al micro no veo una puta mierda cuida por aquí no sale sale no sale no sale vamos cuidado vale ya ya estamos ya te tengo por ahí salía algo siempre está bien porque estaba aquí la netbein está como birkin a net birkin estaba por ahí piso superior joder callados coño tales que se callen son como cánticos son como cánticos sí por qué te programado tan capullo no sé estoy tan contenta estás contenta estas gilipollas joder me cago en su puta madre vamos 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 me podéis decir que he conseguido dándole a la tecla esa ya sé lo que he conseguido nada os juro que no sé que he conseguido dejadme que vea no sé qué he conseguido tíos no sé qué he conseguido os lo juro ésta estaba cerrada para he conseguido abrir esta puerta se supone a ver estamos muertos tíos 1 2 punto de control oye le he dicho a ver a ver a ver a ver a ver momento momentito tyrant que estamos entrando a ver a ver si me caga si no le he cagado tíos que le he dado no sé si le he dado así o no dimitri el manolo éste está este para arriba nos deja por lo menos en el punto de control qué puerta nos abre tíos qué puerta nos abre vamos a mirar a mirar a mirar aquí está a será esta la puerta que ha abierto vamos a probar lo hacemos rápido cambio este modo difícil de todas formas o sea no creéis que esto es que viene que viene la verdad es que cuando uno tiene carne lo mejor es la mierda qué puerta es la que se abre no sé qué portas se abre tíos me piro no sé qué puerta se abre le doy otra vez tenemos un pequeño problema tíos no sé qué puta puertas se abren vamos a desactivarte hijo de puta corre corre por aquí vale vale voy otra vez no sé qué puta puertas se abre he dicho seis veces no no sé qué no sé qué pasa normales de municiones invencible acceder a esquivar ya pero tienes que darle otra vez he dado dos veces vale que no mate 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 tienes que otra vez tienes que dar otra vez siga lo mal lo voy a cegar es que intento no gastar munición ni gastar a ver pues tiene para cuando voy a dejar el puño y volver para atrás y volver a cerrar tengo que dejar a respirar te acción y cuando voy a dejar el puño y volver a hacer atrás y volver a hacer vale tal vez sea un ascensor a ver subamos este está claro que cuando éste está como accionable aquí está la colega vale se abre esa zona en cuanto ésta se mete pues tengo que reguar vale sigo de mostrar tan oscuro a ver ahora miremos esta zona de aquí no no va a ser y ahora esta zona de aquí es que no veo una mierda vale esto es una pared aquí nada tíos y en el mapa veis que aquí por donde se ha metido la colega es ese hueco y aquí hay otro por cierto por cierto confiar en mí y otra puerta que está abierta quiero ver antes de que salga el bicho el vladimir putin quiero ver veis ya está abajo está abajo para que éste lo pille bueno entonces vamos a ver hay otra puerta ahí pero es la que está aquí abajo no es que a ver esto no se quita y eso está en verde a esta claro es la zona donde es la primera sala vale ya lo acabo de entender dónde estábamos antes vale por ahí nada pero ahora qué cojones se abre vamos a ver esta no se ha abierto por lo menos yo no he visto que se abriera vale vamos a darle y eso está absolutamente capado 1 2 nada tíos 3 y cegadora hostia me he cegado yo después de dar la hostia por aquí nada tíos decidme por dónde con tiro porque esto está no podemos volver a llamar al ascensor o sí este está pero está anulado tíos está anulado a volver a cegarlo no sé qué hacemos no sé no sé no se tiene que hackear más tengo que hackear más para abrirlo ok pues entonces estamos muertos 1 hasta luego se queda ahí en plan a tus órdenes señor que hackear más vamos a intentarlo si no volvemos a hacerlo 3 a ver ahora 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 vamos y vamos pero en mal que ponen estas islitas hostia como corre el cabrón no de una mierda tíos os lo juro vamos a ver vladimir hablemos dimitri hablemos tú y yo en serio yo no te he hecho nada no tenemos nada contra ti vale vamos a hackear el ventilador desde donde nos da tiempo a hackear el ventilador y una mierda aquí hola y el ventilador donde va la dimit donde estás al estar detrás y aquí abajo ya casi me da momento un momento hablar de mí hay que salir otra vez para activar el ventilador porque eso va por aquí va por aquí va por aquí va por aquí hay que volver a darle tíos hoy no tenemos más cegadoras no aquí para aquí para aquí este no su puta madre me va a matar este no he conseguido mover este no es necesario los que viene al e fredadimir no wladimir chico malo vladimir por si le damos justo cuánto pase vladimir no 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 como alante sí como al lado no sabía no no me mates dejad de nuevo matar y tener es una canción de pisando fuerte pisando fuerte no sé tíos digo me voy a dar tiempo cuando hace los tiempos de golpe de juego se ha transformado en watch dogs ya te digo de repente watch dogs watch 22 que por cierto vaya timor watch 2 y el watch 2 tú fue último tú bueno venga ya que sacará la divina y otra vez estos hijos de puta mentiras abrazadas a cualquier ruido fuerte sí sí ruido fuerte y ruido débil vamos hasta luego a los cinco hermanos vamos en la que viene nuestro amiguito 1 momento ya tiene energía esto no vale si no se podrá cerrar no no se baja y hay que darle por fuera no los dejan que cabrón vale vale voy voy hackeo 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 ya le he dado a ese vale momentito momento 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 que no cuenta 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 que hijo de puta qué cabrón se queda tonto se queda tontos a todos vamos hay hay nada que coger aquí no nos tiramos nos tiramos boys los ángeles nada raca vladimir eres un cabrón no ve una puta mierda a ver cuidado en esta sala puede haber algo bueno tampoco me mata tantas veces podría haber sido peor textos en plan cómo se saldrá de ahí ok no hay nada en esta sala 9 de 30 y una bala se no está mal eso significa que van a salir bichos y no tenemos así si tenemos una cegadora de acuerdo nos darán para curarnos guardamos aquí como vamos como vamos una y media reseteo cámara leo qué pasa están aquí martín la gente me peleé con todos en el chinguito muy mal martín no se hace eso pablo antonio que pasa dios guillermo que pasa pablo efectivamente como decía axia dios guillermo es que soy la hostia bienvenidos chavales habéis venido en la obra más jodida del canal más puntero de todo chato de todo twitter de todo mixer de toper y cop de todo facebook estamos en cinco plataformas al mismo tiempo vale que ni nada subimos por cierto mapa aquí está que es donde hemos guardado seguridad uno visitante esta es la que habrá que venir luego habrá que meter ahí algo que hay que no se nos vaya para futuras partiditas subimos que había cogido yo cariño ya la comisaría de policía no sé por qué esto de las sigues vale inspección pulsera en cuanto informe todo día se venciadora no es nada probablemente algún resto de la zona grande de hecho la vista hace y esto que es la clara incineradora incineradora ahí está habrá que meter ahí algún bicho a vladimir quizás o tendremos que meternos nosotros tenemos que meternos porque no está activa en un par de pelotas gente que no se diga no está buscados pues no pasa nada coño que se nos te busquen los huevos como te gustan los huevos seco y vuelta y vuelta de una mierda tíos tengo el foco aquí has vuelto a hacer sin para tragas en dinero quita 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 ahora vas a quemarte viva en tus sucias manos no soy única que la busco no sabes nada pues no morirás tú sola 58 busquemos busquemos vamos a cambiar gilipollas esa no está empecemos aquí 1 2 busquemos los que nos busquemos vamos a ver es sigamos buscando cambiamos 20 segundos calla 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 no me jodas buscamos buscamos 2 ya tenemos 2 15 segundos me da tiempo de sobra busquemos 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 9 8 7 6 5 4 estaba bien 1 0 vamos joder puta joder si si salas la marcha humana diputada tío si había los dos en el residuo si te había algo similar qué puta que es que me hemos asistido continuar no 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 pero mal antes elegido bien el no estamos en modo difícil que conste cabrones se veía que dice agosto en breve totalmente sevilla y yo te diría que casi madrid joder no lo he hecho mal lo que pasa que le da dos veces vamos la virginsa va a morir ya que lo que debe vivir yo creo que eres un gilipollas psycho me gusta si canje alipollas psycho y si te metiera ahí dentro la incineradora encantaría si si venga pulserita viene esta qué pesada eres colega vamos a hacer el doblaje muy bien así que te gusta la tortilla francesa yo te voy a preparar la tortilla española está un poquito más pasada si nada pues que la vía prepara con cebolla saca y ahora no estaba el primero no te ponga nerviosa guía no te pongas nervioso hijos de puta otra vez estoy donde estaba el primero tíos hijos de puta vale estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto donde estaba el puto aquí no 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 bueno chaval hostias 1 no es algo de aquí ni de coña pero bueno vamos a intentar 18 segundos señor no pasa nada está lo hacemos lo hacemos ya veréis 10 segundos nada nada nos da tiempo de sobra 8 7 6 5 4 3 2 1 vamos hijo de puta y este tampoco es que está jodidísimo tío es que final te va a comentar ya 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 sí las cartas 2 tercer intento los paneles a que están en los lados del hijo unidad igual que si si desde fuera cabrón es muy fácil estar los hay que elegir los paneles pasa que he tardado 20 segundos en encontrar el primero venga hasta la buena que cabrón está en un minuto tío vamos voy a hacer un taller y psycho si tú estuvieras y dentro que harías ya de la marmota tíos como obra maestra atrapado en el tiempo que haría psycho sí sí y mientras te quemas los huevos y ya para ganar la marina que se podía pasar esto no saltar a ver un mal venga ahí voy hay voy 1 me cambian esto vamos de puta del mar no sabes que todavía no empezó que también empezó vale 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 hay 1 comprobéis a uno este que me lo he saltado vale vamos 2 y ahora seguimos este ya está 3 y nos sobran 30 segundos eres el puto amo lo sé muy bien señor nada como seguir los cable citas y ahora cuidado a la red se acerra sabe lo que hace a mí me gusta este lenguaje la puerta más rápida sí estuviese en situación y así lo hiciera les gol estoy pensando el diálogo si les veo empeños a la bestia si ya no lo hago más porque la mesa de la huevos perder dinero cuánto me da siete no les les si te abre la puerta cuando me das 50 euros anales tío dame 120 vamos a abrirlo ya joder como eres 5 euros no le te lo abro por cinco de dos con un par de cojones si quieres debajo de los ingresos sí sí gracias a las cosas también se hay que el mini pirado de mordor moral mini pirado es decir el maxi pirado su identidad está autorizada hasta 1 de octubre regrese antes de esa fecha me apoya o perdone mucho si lo siento señor ha tomado posesión de ti la puta máquina creo que sí señor qué plan un watch 22 totalmente se abierte esto no joder macho vamos vale y ahora que por ahí por aquí joder cómo se pasan por ahí por aquí no me digas que me que me van a hacer no tendrán los huevos vale ahora no tiene energía hay que abrir la energía seguimos por aquí no hay nada no vale quiero acercarme de que aquí no hay nada sigo y desde aquí pegaditos a la pared castigados tiki 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 ahí no llego ni de coña es imposible que hayan hecho estos sitios la verdad que se le ocurran para que tengas que pensar es difícil hacer un juego hiladito a ver si desde aquí me da alguna de esas mi cerebro va a fallar o sea va a pegar un pedo del cansancio y no se ve una mierda con lo cual hay que activar esto por cojones vosotros veis a dónde va esto tío se puede salir por cierto igual estoy haciendo gilipollas a ver a la vez a ver si se puede salir pero pero por rompón pero eso ya no tiene nada que ver con esta zona estoy jugando estoy jugando dando un segundo vale esto es lo que hemos hecho antes y está abierto esto ya está ese circuito está cerrado anda tampoco efe no pero así se desconecta guillén así no haces nada hermano ya más esto es de la otra zona nada sigo 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 por aquí ya vamos a estado no sé ni qué como está bien pero ese puzzle es una mierda tiene que mar y 60 veces para hacerlo bien es patético bueno de todas formas si yo hubiera seguido la lógica juan spot no hubiera pasado a la primera porque lo único que hacer es seguir el rastro de las el rastro de las de las bichas de los de los cables en el tratamiento lo que hay que tirar por aquí aquí a escribir sigamos y no sé si estamos tirando para atrás si veis que en alguna de estas me muevo mal lo que estoy haciendo el gilipollas me lo que dice o verás mira la que cabrala basta de este juego absurdo acaba el juego y has perdido sigue vivo a tu marido hostia lo mataste por la autoridad del g que es interesante si no cooperas coger una muestra de nest sobre mi cadáver la cara de la cara de la cara arriba ya ya la cuenta los zombies y encima la palabra si te sacas eso te desangra si encima cojos donde está lian al jose oye en la oscuridad i cuyo lío que está aquí fumando esta mañana en día gracias por estar el crack en el asilo para el mota y la estrella este aselmo mola este este rever que tiene el canal y todo bien vale buscamos a estar bien el plan es el siguiente y las baterías están a la pírate completadores y la batería las he cambiado el plan es el siguiente crackers buscamos a la colega conseguimos punto de guardado y aquí en españa dormir todo el mundo y en otros lados a merendar a comer aún desea vale aguantemos son las 2 menos 10 vale el juego estará bien pero es una mierda pata chula efectivamente la hora de la siesta dónde está asilmo de estas formas dónde estás dónde estás en la pared desde luego no está guille sigamos las pistas de hada está bien que tengan cambiar de personaje oye el juego está coño por aquí ya habíamos venido y por aquí no era como que para que no era arriba cuidadín cuidadín ahora que no seguro que están mira guardamos aquí sigamos un poquito más ya tenemos un guardado vale aquí desde luego no hay nada no nos da tiempo a guardar nada yo os diría de todas formas que aquí muchas ventanas no va a ver yo lo guardaría en este momento me dice que me va a servir bueno pues lo mantenemos por cierto debe del corazón donde cojones estará estoy equivocando muy bien no voy a ver por el dique decir que muy bien por el dique que coño más bien por el dique por aquí para qué y haré que ir por donde estaba que bien hecho está tíos siguiente punto de control y a dormir vale cartuchitos recargamos 10 menos mal que no está el puto bicho este la isa mierda si yo también por lo menos tienes que hablar tan agradable soy un poli de verdad estoy mirando en todas direcciones como mola y esas luciérnaguillas de la caca son especiales luciérnaguillas de la caca más mierda más mierda hay que elegir la escaleras sigamos por el canal de la de la izquierda que estará cerrado se supone se supone efectivamente pero vamos a ver si hay algo que pillar cuidado que de aquí va a salir algo seguro condición recargamos perfecto y recargamos volvemos vamos vamos lío mejor es pasar pegado a pasar pagado un lado efectivamente porque tienes el culo cubierto totalmente de acuerdo contigo es que yo me saqué el carnet de poli con las tapas del yogur sabes entonces digo así en plan machote aquí hay que mirar de todos los lados los cojones no tienes ni idea listilla no hay que decir que soy gilipollas los nuestros emergen del agua ahora leo eso no compensa haber gastado 18 balas tíos ya sabéis que normalmente no suelo cargar pero vamos no estamos aquí al lado la compensa tíos la compensa vamos la cata 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 y no había nada si se había como que no había primero estos recargo la beta hostia la catacata 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 nuestras luciérnagas de la caca vamos a con nuestra munición estaba ahí al fondo y ahora cuando subamos que el tío me gastado la compensa aunque a lo mejor si el juego está bien hecho a priori tendrían que salir no tendría que ser lineal tendría que cambiar la historia segundo vamos avanzando por lo menos la posición de los bichos pero parece ser que no van a salir nuestro amigo al fondo había no se sale de la nada de transformarse aquí no había nada confirmó para los bichos salen en otra posición más o menos 1 2 vamos éste se despierta seguro ok hola lo siento cinta de vídeo vamos a examinarla aquí examinamos examinar a ver qué pone algo se pone algo tiki 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 360 grados no 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 ese zoom operation nest wrecker 2 operación joden y 22 algo así ni te muevas ni te muevas ni te muevas oye qué ha pasado con la linterna de este tío pues que suficiente luz vale sigo leo de vez en cuando solo con radios guillermo vale salen un poco más adelante vale aunque miro no hay nada pero por si acaso tíos miramos es que por menos muy rápido cuando veo que no hay nada que hacerme de la vuelta y sigo vale oye seguimos un poco más y guardamos pistola de armazón de polímero de su puta madre llega la cinta vídeo vas a abrir lo que te cagas por cierto deberíamos equipar la granada la granada no pues la deberíamos equipar cuando está equipada ok necesitaremos una llave sigamos donde estábamos por aquí uno al fondo tenemos 27 balas voto por pegarle tres tiros 1 2 3 te pongo el culo del revés vale lo que hay eso es vale cojo por aquí y miramos esta parte de aquí primero con estaba aquí el operario de turno abrimos componente electrónico maravilloso examinamos examinó es una torre la calza este enchef de que tiene forma de torre muy bien estupendo sigamos o interesante miremos esto primero está cerrado joder ya lo sabía yo que éste se nos está bajando este para abajo oye esto bajará otra vez no no vamos joder 1 1 le doy y nos metemos dentro vamos a dejar hijos de puta entonces entonces qué por arriba no se puede ir por lo que parece es que hay otra zona en chefes esto está cerrado vale equipo las escaleras cerrada ok aquí por aquí hemos subido a ver tíos pero 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 por rompon pero a ver un momentito no no 2 3 besos 17 va la señora no sé ya sé que hemos bajado dónde está este quería comprobar una cosa tíos bueno por lo menos este que se quede aquí quietecito a ver por dónde era por dónde era esta estaba cerrada también hay que bajarlo por aquí no hay nada que es que 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 bajamos bajados vamos vamos pues tíos estamos en el momento en el que mira 1 1 2 2 3 no te muevas ya sé que no es decir que no gasten munición es que luego nos persiguen joder cuánto llevamos bueno venga sigo cuidado vale no te bajes coño cogemos lo que era mucho ya bajo por aquí pongo mapping canal inferior ok comisaría subterránea nada detrás de rp de armería alcantarillas entrada alcantarillas estamos aquí en alcantarillas ok por cierto alcantarillas nivel superior nivel inferior enchufes hay que ir al canal inferior es donde están los enchufes por aquí nada por aquí nada se está volviendo a expresar la partida y ya la sesión son para donde para conseguir la zona es verdad tiene otras únicas ok así que no hay variedad claro si le tendrá unas armas y éste tendrá otras prácticamente aquí nada no nos podemos agachar no seguro no segurísimo sí entonces por aquí atrás sigo sigamos no veo una puta mierda estamos de mierda hasta las cejas y cuidado si alguien silbando me callo para que lo escuchéis esta puerta estará cerrada con provision plantita y madre se ha quedado la llave ahí necesitamos otra llave aquí para abrir esto ya la pillaremos al fondo alguien cantando no habéis oído no cuidado señor recetió cámara seguimos un poco más y guardamos y a dormir tíos dos de la mañana aquí en españa os juro que he oído canturreros anselmo porque estás tan callada macho en este juego no participó porque me parece muy cruel un cruel con que conmigo contigo por qué qué coño es esto veis qué es eso no se pisa no pisa es un corazón toma toma a que le tiramos la granadita la granadita el cuchillo no hombre no nos asustéis coño equipar que para algo está la granada hostia que hijo de puta bueno qué a la el ojo que ojo 1 2 hijo de puta a la voy a poner 3 ya está 4 otro cuchillo atrás atrás hijo de puta de hijo de puta cero balas qué es esto se queja al morir que hijo de puta con el coño la verdad tía adelante es tanto sí 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 no adelante es tanto cuchillo el cuchillo vamos sí por qué es un poco spoiler que no te he dicho nada el lido pero me enteraba estoy aquí con toda la tensión nos hemos quedado sin munición de arriba nos hemos quedado sin munición de escopeta me cago en su puta madre 13 balas señor y tocados tenemos pólvora para combinar y una mierda tenemos con cartuchos ya tenemos 3 y 13 vamos arriba aguantar 3 y a ojo de ir callanse al mocoño un tranvía interesante este es el tranvía jodido donde veste el tranvía debería poner más brillo pero no jodemos todos arriba veis una escalera normal no es como la mierda del black ops 4 los tíos mañana tengo que seguir con mi entrenamiento y hay abdominales y me duele todo el pechaco días que haberlo esquivado sea bastón y tony tony no arriba en esos momentos lo único lo que pienso es hacerme las cacas en directo hermano laica laica tabula y ya que luego se os pasa cabrones me ha puesto la equilibrí like que bueno soy ya si notita correo de sede directo lo dejan de ser las almas por todo en esto no sé que está pasando pero si en disparos no puedo contactar con mi jefe sección estamos atrapados hay de medallados ss este semana se ha contado por el virus es increíble sistema de seguridad activo es cosa exterior no se me cree más podría querer porque me vive que me ha muerto no deja de toser pero dejo de toser porque no me contesta porque no me contesta dentro de tú has sido todo tú tú han sido todo tú cuando te conocí me pusiste ojitos donde estará aquí es donde vamos a guardar no digáis nada no porque se puede leer de esto like y campanita claro pero mal que león es el betis de nacimiento claro para que ya estamos con la puta estás hasta la z estoy comprobando muertos no nos de la combinación no busque la combinación ya volveremos ya volveremos y de todas formas la aquí es donde nos está vale de todas formas la guía completa de esto tiene que ser extensísima o sea hasta que vuelves y vuelves y vuelves vale voy a recargar más 25 y recargamos arriba y lo tengo máquina de escribir y guardamos y ahí se queda pero vamos que veo que esto sale de control cerradura con cebeche de al bueno pues no hay que abrir la puta cerradura a ver porque por aquí no hay nada por ahí nada oye pero espera 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 que de por hecho cosas sí sí vale por aquí ya hemos estado y por aquí abajo no hemos estado taca y ahora aquí nada taca a ver cinemática doblaje ya pablo gracias por estar y crea que nos queda poco ya no me gusta cómo suena venga y era nada waste disposal verás ya voy a dar ya voy a dar eso es que estaba apoyada aquí está hostia ahora ahora nos deja guardar hasta aquí tíos sobre escribir cu siembra que es el 8 de la simula tíos sobre el 20 metros por la misma que no lo puede asegurar el 2 de la misma que no lo puede asegurar pero lo podemos dejar que no lo puede que el pablo sin seguir y nosotros también voy a poner gracias por estar ahí oye partidas a él partidas a salir de la comisaría y estar aquí haciéndole cosquis a al león qué cansancio guille echate un forne eso es ahora un fornite tío a saco si ahora nos imagináis tres horas de fornite crack en citas ha sido un placer a dormir todo el mundo yo el primero mañana más ya tengo precio mañana tengo programa online pero poder aquí en mi despachito y tranquilamente así que gracias gracias en las directos y así estoy así porque ya claro a las 2 y 10 que huevos tenemos todos mañana madrugamos que caretos tío bueno venga entonces pasarme más directos y tengo tiempo gracias pablito pues nada crack en citos nos vamos adiós anselmo que anda que para lo que has hecho y que ten por culo psycho buenas noches que descanses no está más me está atrás por culo hoy ha sido tensión y bichos nuevos efectivamente ver lo carmencita tony todo el mundo en forma y que sí con un fornein el mood gracias por todo crack que descanséis dicho gran sí señor bueno adiós crack en esta mañana gracias señor buenas noches a descansar crack en esta mañana sé felices soñar con zombies sí vi 2 e e e e y e e ¡Gracias!